que abra su Biblia, abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo capítulo 34 mientras usted llega a ese versículo bíblico, a ese capítulo bíblico de Éxodo capítulo 34 quiero decirle una cosa mi hermano y mi hermana, todos nosotros, cada uno de ustedes en algún punto de su vida ha llegado Dios a hablarle mi hermano y mi hermana, en algún punto de su vida le han profetizado en algún punto de su vida, le han hablado y le han dicho Dios tiene cosas grandes para tu vida pero sabe, estaba increíblemente conjuntando lo que decía la pastora cuando abrió el servicio y decía hay muchas personas que están como los elefantes, que su vida pende de un hilito y una estaca simple las altimañas del enemigo son exactamente las que usa el hombre, el hombre para tomar estos animalitos desde pequeños les ponen ese grillete en su pie y esa pequeña estaca al principio ellos se resisten, al principio tratan de zafarse, pero como están pequeños no pueden así mismo nosotros como cristianos cuando nacemos al poder del Espíritu Santo somos pequeños, no sabemos como sea la fuerza que Dios nos dio y el enemigo nos viene a poner esas trampas, esos grilletes, esas ataduras en nuestros pies que no nos dejan movernos, el elefante conforme va creciendo ya no hace resistencia el elefante solamente le ponen desde ahí, usted lo ha visto aún con los caballos los caballos son animales fieros pero domesticados, los dejan ahí, solamente dejan el mecate aquí y ahí se están los caballos, los caballos tienen una fuerza mi hermano para mover toneladas hay un estudio que hicieron que un caballo podía mover 3 toneladas a ser solo y después unieron 2 caballos y la fuerza que tuvieron entre 2 ya no era de 6 toneladas sino que entre los 2 movieron 10 toneladas, ¿se puede imaginar eso? por eso la palabra del Espíritu Santo dice, mejor son 2 que 1 y dice la palabra porque cuando uno cae el otro lo puede levantar pero hay de aquel que cae solo sin tener quien lo levante ¿le ha sucedido alguna vez hermano o hermana que andando por ahí se cae y que no hay quien lo levante? peor tantito, yo estaba una vez trabajando en una fábrica donde vendían no se como le llaman aquí, catarete, sprockets se llaman en México estos engranes, engranes, de esos que muelen caña, de esos que tienen muchos granitos para mover así como los de los relojes, de esas cosas y eran grandísimos porque eran para los ingenios que muelen la caña, para las máquinas grandes entonces cada engranes estaban al tamaño yo creo que mío y una vez estaba robándolo y uno de esos se me cayó y no había nadie en hermanos y cuando se me cayó ahí yo empecé a sentir que me faltaba el aliento, todo se me nublaba y yo dije, aquí quedé, así sin tener nadie quien me ayudara sino porque Dios mandó a alguien ahí que me ayudó a levantarlo y por eso lo estoy contando pero ¿cuántas veces en su vida le ha sucedido algún accidente, alguna cosa? una cosa tremenda que usted dice, si no me ayudan, aquí me quedo estos animales mis hermanos, los elefantes son igual nosotros con ese poder que tenemos del Espíritu Santo no lo sabemos usar apenas nacimos en el Espíritu Dios nos da todo pero no lo sabemos usar y el diablo nos va domesticando como a los caballos, como a los elefantes los elefantes son unos monstruos tremendos son los elefantes al recargarse en una casa es capaz de tumbarla pero como ya el diablo lo tiene domesticado, lo mismo sucede con nosotros el diablo como no sabemos usar lo que Dios nos ha dado poco a poco nos va quitando fuerza, nos va mermando nuestro espíritu nos tiene acorralados, nos tiene aprisionados vamos para un hogar y chocamos, vamos para el otro hogar y chocamos hasta el punto de ya no movernos, de acomodarnos y hay una gran diferencia de estar conforme y ser conformista el ser conforme no importa en como esté tu situación no importa por lo que estés pasando tú sabes que todo lo que sucede aquí es momentario es pasajero, el dolor más intenso de tu vida te aseguro que pasa pero no así mi hermano y mi hermana cuando estás conforme cuando te has visto conformista, perdón cuando te vuelves conformista ya lo que venga te importa un carajo ya lo que venga no te interesa nada ya lo que venga dices pues total, ya me tocó estar así, total, ya no hago nada ya no oras, ya no lees la Biblia ya nada, te has puesto un conformista no te conformaste, te volviste un conformista y las cosas de Dios, decía la pastora el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder el reino de Dios no consiste en qué bonito sabes orar sino cómo sepas orar en usar la palabra, en ponerla día tras día en movimiento una cosa que no está en movimiento se estanca y hoy te vengo a hablar precisamente no exactamente del estancamiento pero la mayoría de tus errores la mayoría de tus cosas la mayoría de tus desangustias de tus dolores suceden porque te has estancado abrí diciendo que a todos en algún momento de nuestra vida nos han profetizado nos han dicho han impuesto las manos sobre nosotros y nos han dicho Dios te va a usar en grande manera ¿cuántos pueden decir amén? ¿cuántos le han profetizado? pues si no te han profetizado escúchame bien lo que te digo oye iglesia oye siento el poder del Espíritu de Dios Dios va a ser grande yo puedo sentir que está surgiendo algo y si nunca te han profetizado déjame te digo iglesia ya no solamente personal como iglesia te vas a levantar de donde estás el Señor te va a usar y todas las altimañas del enemigo que ha atendido se tienen que quebrar a causa de la unción aleluya así que eres una persona que Dios va a usar ¿y cómo te va a usar Dios? Dios te va a usar en milagros señales, maravillas prodigios predicando la palabra hablando del evangelio sanando al enfermo libertando al cautivo solo están que tú quieras hacerlo pero una persona que está conforme no va a poder hacerlo si te unes es un conformista no vas a poder necesita despertar que ese estanque hazle una zanja para que empiece a correr esa agua que no esté más estancada que ahí se quede toda la pestilencia y vuelva a abrir una zanja pero a muchos no les gusta cuando Dios viene a hacer zanjas en nuestra vida porque estamos tan cómodos y nos empezamos a pestar y no volvemos a muerto volvemos a carne santo pero Dios viene y alza Dios viene y mueve la tierra para que esa agua estancada empiece a correr y empiece a correr hasta llegar a un manantial de agua viva y hoy hermano y hermana yo te traigo esta palabra que Dios ha dicho que hará contigo y Dios no va a parar hasta que haga lo que Dios dijo que va a hacer porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿cuántos pueden decir amén? ¿cuántos creen la palabra de Dios? yo te invito entonces a que me acompañes éxodo capítulo 34 mira quiero enseñar pero voy a predicar porque hoy quiero predicar no porque yo quiera sino porque Dios dice que te hable primero lo que Dios tiene para tu vida ¿ya estamos ahí? amén éxodo capítulo 34 versículo 8 en adelante dice la palabra pon atención entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró adoró pon atención número uno lo primero que hizo fue adorar una vez que el Señor viene y habla contigo lo primero que Él hizo fue adorar tomemos ejemplo y empecemos a adorar y a glorificar en nombre de Dios versículo 9 y dijo Dios dijo Moisés perdón y dijo Moisés si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos ¿te parece conocido esto? le puedes decir tú al Señor Señor yo escuché ya la palabra y dicen que tú me vas a usar solo tienes que creerlo y si tú dijiste amén yo creo que Dios me va a usar yo creo en la palabra de Dios ahora dile Señor si yo he hallado gracia en tus ojos ¿cuántos pueden lanzar la mano derecha? confesemos y dígamos al Señor dígamos Señor si hoy he encontrado gracia en tus ojos porque así le dijo Moisés si yo he encontrado gracia en tus ojos vaya ahora Señor en medio de nosotros porque es un pueblo duro de servicio perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad amén pon atención porque esto es lo primero que un siervo de Dios dice el siervo de Dios en cuanto oye la palabra hace reverencia decíamos que al respecto es un movimiento físico de reverencia preguntaba yo esta mañana que es una reverencia muchos decían pues al respecto una reverencia es un movimiento físico cuando llegaba un rey como hacían las predicencias ¿verdad? ay pues eso es una reverencia cuando llegaba un rey y estaba un caballero estaba un knight estaba un hombre de guerra ¿cuál era la reverencia? no se encaba todo pero hacían esta reverencia una reverencia es un acto físico cuando tú quieres reverenciar a tu Dios tiene que ser un movimiento físico tienes que alabarle y glorificarle que tu cuerpo entero sepa lo que tu mente está pensando de querer glorificar Dios que no más te vuelva a poner el demonio a ataduras como a los elefantes en esta tarde yo quiero que tú derrotes tus gigantes hay muchas prédicas que Dios me ha dado acerca de los gigantes pero hoy vamos a ir descubriendo lo que significan también los gigantes en tu vida dice después cuando Dios renovó el pacto porque Moisés estuvo dispuesto a escucharlo a adorarlo a glorificarlo a reverenciarlo y a decirle hazme parte de ti Señor porque quiero que mi vida esté en tus manos cuando Dios escuchó esto mira el versículo 10 Dios contestó ¿he aquí que yo hago? pacto ¿he aquí que yo hago? pacto no todos tienen su Biblia 34 10 dice que Oba de los ejércitos está hablando y dice ¿he aquí que yo hago? pacto pacto ¿qué es un pacto mi hermano? un pacto es donde tú llegas a un acuerdo con una persona por atención de cumplir 50 y 50 como dicen por ahí 50 y 50 déjame te digo una cosa en las cosas de Dios tú tienes que hacer tu 50% primero porque Él todo lo puede Dios todo lo puede es más Dios cuando te ve que te estás esforzando llevas un 30% y es que tú ya no puedes Él dice no te preocupes me tocó un 50% pero ahora voy a dar un 80% un 30% un 90% cuando ve que tú ya no puedes pero tú tienes que empezar hay muchos que esperan a que Dios se mueva primero para poderse mover a ellos estás equivocado eso no funciona con Dios por eso es que las cosas no están sucediendo en tu vida tú tienes que empezar a caminar tú tienes que empezar a ir cuando estaba el Señor Cristo caminando en las aguas lo olvidó Pedro y le dijo Señor si eres tú permíteme que vaya Él no se movió Cristo no hizo nada Él no dijo cármate río deténganse viento no el Señor solamente dijo ven fue Pedro que tuvo que entender ok Él me dijo que fuera pero mira la Biblia dice que el mar seguía embravecido que el viento seguía soplando la Biblia no menciona que el mar se puso tranquilo la Biblia no dice que el viento ya no sopló no todas las circunstancias hermano parecían contrarias a Pedro pero Pedro tenía que creer en lo que le había dicho el Señor Pedro quería que creer en la palabra de Dios porque la palabra tenía el poder y Él le dijo ven Pedro se decidió y bajó pero las circunstancias de la vida mi hermano el viento que soplaba así como te sopla viento por aquí viento por allá te dicen esto y te dicen lo otro y empiezas a desviar tu mirada del objetivo que es Cristo Jesús así es Pedro siguió caminando pero después de dos o tres pasos empezó a sentir el miedo el miedo que viene el diablo a traer muchas veces en tu vida no puedes mira es un inservible para que te esfuerzas mira no nunca vas a poder hacer nada eres un pecador nunca te vas a levantar nadie te da la mano mira los hermanos te voltean la boca no santo aleluya gracias los hermanos te voltean la cara nadie está atento a ti ni siquiera te llaman cuando se han sentido así déjame ver tu mano no más no más el pastor y los tres poquitos todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así mira para hacértela más fuerte todavía más clara la mayoría piensa el pastor no se dice a mi el pastor se ha olvidado de mi pero déjame te digo una cosa hoy delante de todos ustedes te digo tu pastor nunca se va a olvidar de ti tu pastor le tienes que doler a tu pastor está siempre doblando rodillas pero el pastor no tiene permiso para entrar en tu vida porque en tu vida la maneja Dios no tu pastor el diablo te ha venido prisionando tantas veces que te tiene como ese elefante ya solamente ahora que es un monstruo el elefante tan fuerte solamente le ponen un candadito ahí y una estaquita ahí como decía de abril el pastor ni siquiera está bien enterrada la estaca llega un viento y la tumba la estaca pero el elefante ya no se mueve hermano y hermana es tiempo de empezar a tumbar tus gigantes es tiempo de tumbar las barreras que el diablo ha puesto de que no se va a poder porque si hay alguien que te puede decir que si se puede soy yo porque yo he conocido la misericordia de Dios yo he visto los milagros de Dios yo he visto como Dios se ha esforzado él por tenerme a mí en su camino cuando yo no quería nada con Dios yo te digo hoy si se puede y Cristo te está llamando Cristo te está buscando pero él dice yo estoy a la puerta y llamo solamente le tienes que contestar silenme aquí Señor el mismo Jehová de los ejércitos papá Dios en el cielo decía oye necesito que alguien vaya y él como fingiendo demencia como no sabiendo como queriendo decir a quien mando teniendo millones millares de ángeles todavía dice a quien mando y salió uno que dijo en el aquí envíame mi hermano mi hermana si estás esperando que Dios te dé un propósito en tu vida solamente tienes que decir en el aquí envíame a mí Dios tiene propósitos en tu vecindario Dios tiene propósitos en tu hogar Dios tiene propósitos en los hospitales en las cárceles pero nos hemos olvidado de eso queremos el propósito de estar detrás de una gran multitud detrás de una mega iglesia hermano no me puedo quedar callado porque en esta semana me había una oportunidad de ser un pastor asociado de una no es mega iglesia pero es una iglesia muy grande salario acomodado carro casa todo ya dejar Lincoln pero te digo una cosa mi hermano mi hermana me volvió mi corazón porque no esto es lo que Dios me ha dado y aquí se va a levantar cosas grandes Dios hará cosas grandes asomiendo la palabra de Dios y no importa lo que el diablo todavía puede hacer Dios tiene la firmeza de la promesa de Dios aleluya y hoy te digo a ti que Dios está renovando su pacto escucha bien iglesia si tú querías profecía hoy te digo Dios está renovando su pacto no, no más te creyeron escúchame Dios está renovando su pacto todo lo que Dios ha prometido que hará contigo Dios lo hará porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta aleluya ¿cuántos pueden decir amén? sigamos entonces Dios dice es aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra que Jehová hará porque será cosa será cosa yo quiero que tú lo leas será cosa si no tienes Biblia desperdiendo grítame será cosa no mi hermano esa no es una cosa tremendita no señor hará cosa tremenda ¿cuántos pueden creer que Dios hará una cosa tremenda en su vida? eso así que te oiga el mismo diablo porque Dios hará cosa tremenda dice el señor será cosa tremenda la que yo haré con ahora diga será cosa tremenda será cosa tremenda será cosa tremenda será cosa tremenda la que Dios hará conmigo aleluya será cosa tremenda será cosa tremenda ahora diga la que Dios hará conmigo la que Dios hará conmigo nosotros estamos representando estás levantando tomando declarando profetizando estás decretando lo que Dios va a hacer contigo y tú dices será cosa tremenda y cuando es así le dices al diablo lo que Dios hará conmigo aleluya amén yo creo que Dios hará cosas tremendas en mi vida yo creo que Dios hará cosas tremendas en tu vida amén porque escriben la palabra amén no hay más que leerla y aquí dice porque será cosa tremenda la que yo haré conmigo será cosa tremenda la que Dios hará conmigo aleluya y mira lo que sigue diciendo guarda lo que yo te mando hoy es aquí que yo echo delante de tu presencia mira lo que dice Jehová de los ejércitos Dios Jesucristo hoy en día porque yo echaré de tu presencia pon atención lo que dice al amorreo al amorreo al amorreo al que seo al que seo al que seo y al que seo todos estos mis hermanos eran pueblos que estaban en contra del pueblo de Dios en otras palabras estos eran gigantes estos eran pueblos atrevidos guerridos por si no lo sabes el amorreo más de 22 veces estuvo en guerra en contra del pueblo de Israel y muchas de ellas ellos los amorreos fueron los primeros que le ganaron una batalla al pueblo de Dios dice después guarda de hacer alguien guardate pon atención mucho en esto dice guardate de hacer alianza con los moradores de la tierra guardate de hacer alianza con los moradores de lo que sabemos que es un yugo desigual guardate de hacer alianza con un yugo desigual no te metas con un yugo desigual mira por qué dice la palabra donde has de entrar para que no sea tropezadero en medio derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera sabes tú quien era acera acera era la reina de los cielos la reina de los ejércitos de los cielos las estrellas las constelaciones todo aquello que le llaman el zodiac eso es la reina de acera pero voy a entrar mi hermano y como te dije quiero hablarte de lo que Dios va a hacer y está haciendo en tu vida primeramente dice la escritura cuando tú te reverencias a Dios cuando tú adoras a Dios Dios mira tu corazón y si tu corazón está dispuesto si en tu corazón hay una humillación en ti mismo y decir he estado pecando en contra de mi Dios pero hoy quiero levantarme hoy quiero decirle a Dios que estoy dispuesto a que él haga lo que dijo que va a hacer conmigo entonces dice después de ahí cuando Dios ve tu corazón que tú estás con esa disponibilidad Dios dice yo haré cosa tremenda contigo mira no dice yo haré cosa grande porque una cosa grande se será muy grande pero cuando Dios dice haré una cosa tremenda quiere decir que va a haber destrucción quiere decir que vas a ser poderoso en el mando de Dios para la destrucción de dice la cultura fortalezas principales gobernadores huéspedes de maldad por eso dice Dios haré cosas tremendas contigo ¿cuántos pueden creer que Dios amén yo no sé en tu vida pero en mi vida Dios se ha manifestado muchas veces y Dios se sigue manifestando hasta hoy día aleluya alguien por favor léame jueces capítulo 3 versículo 1 a 6 pero alguien que tenga una voz fuerte si usted no tiene voz fuerte gríteme por favor amén jueces 3 del 1 a 6 amén estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaí vamos por partes miren estas son las naciones que qué que dejó Jehová que dejó quién Jehová ¿quién es Jehová? Dios ahora mira la dejó Dios ¿para qué? para probar para probar con ellas a Israel ¿a quién va a probar? a Israel ¿quién es el Israel hoy en día? nosotros nosotros ¿para qué dejó esas naciones Dios? para probarnos para probarnos ahora mira cómo solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra para que la enseñen a los que antes no la habían conocido solamente ¿para qué las dejó? para que el linaje o sea nosotros entendiéramos y conociéramos ¿qué? la guerra para que conozcamos la guerra para que nos metamos en la guerra para que nos volvamos hombres valientes mujeres aguerridas mujeres que cuando vengan las dificultades se levanten y digan si se puede porque Dios está de nuestra parte cuando miren las adversidades pueden decir si se puede porque se que en oración porque se que luchan en contra de las vuestras y potestades del diablo me voy a levantar amén amén tres los cinco príncipes de los filisteros hasta ahí nada más lo que era importante era que entendiésemos que Dios dejó naciones ¿para qué? para probarnos ¿por qué? porque cuando todo está bien mi hermano cuando todo está tranquilo mira todo mundo alaba a Dios y todos dicen gloria a Dios amén aleluya pero cuando vienen las dificultades mi hermano y mi hermana ahí es cuando muchos salen yo no sé tú pero yo te puedo decir algo hace unos años cuando hubo una guerra no me recuerdo cuál fue Death Storm o no me recuerdo cuál después vino muchos muchos americanos latinos y demás ciudadanos estaban queriendo entrar en el ejército además en ese tiempo se corrieron los rumores que a uno de los ilegales los tomaban y los metían al ejército ¿sabes qué hicieron muchos? mi hermano y mi hermana abandonaron la nación abandonaron la nación yo escuché a muchos decir oye pues tú ¿tú qué vas a hacer? vamos no sé mi esposa me dice bueno ¿y nosotros qué vamos a hacer? de que nos vamos a quedar esta nación mi hermano y mi hermana déjeme la digo le ha dado mucho como para que reniegue de ella usted vino a la tierra que fluye leche y miel amén vino a la tierra que fluye leche y miel amén a mí no me puede decir pastor en mi país me iba mejor a mí me iba mejor en mi país está mi esposa de testigo mi familia de testigo yo ganaba mucho más de lo que puedo ganar aquí pero aquí me trajo Dios porque esta es la tierra que fluye leche y miel amén esta es la tierra donde yo voy a florecer amén esta es la tierra donde yo voy a dar fruto y va a ser un buen fruto aleluya amén y esta es la tierra que Dios lo ha traído a usted no importa cuánto tiempo sea si mañana Dios lo lleva para Egipto haga lo que usted tiene que hacer aquí porque Dios dijo yo haré cosas tremendas contigo aleluya amén dijo el Señor yo haré cosas tremendas tremenda con usted y si Dios lo dijo yo no creo que Dios hará cosas tremendas amén los amorreos en las inscripciones halladas en Babilonia se refería a la tierra de Siria y de Palestina sabes tú donde siempre están en guerra sabes tú donde siempre las Naciones Unidas están mandando ejércitos a estas tierras a las tierras de los amorreos sabes por qué Dios mantiene a los amorreos todavía porque Dios quiere que su pueblo entienda una lección y esa lección es que venga lo que venga Él está de nuestra parte yo no sé cuántos saben de la historia pero si tú empiezas a estudiar un poquito métete aquí tú métete donde puedas pero busca la guerra de los seis días el estado de Israel mi hermano y mi hermana es tan grande como el estado de California así de grande así es el país de Israel el estado de California a comparación de todos los estados 51 estados en los Estados Unidos y solamente como California es el país de Israel cuando hubo la guerra de los seis días siete países siete países cuando aquí solamente hay seis me está mencionando seis gigantes pero cuando tú lees el original porque uno de ellos se desprende de los fenoseos y forma la séptima cabeza del séptimo demonio el séptimo gigante que se levanta en contra de Israel pero en ese tiempo en Israel físico se levantaron siete naciones y no pudieron contra el pueblo de Israel si tú te metes a estos videos vas a encontrar videos de los de los pilotos que fueron a guerrear en contra de Israel y ellos te van a decir ahí ven los testimonios de los que estaban en contra de Israel diciendo yo no sé qué pasó cuando íbamos de repente para lanzar los proyectiles de repente vimos una gran luz y como ángeles que se proyectaban dicen nuestros sabios para allá no podían hacer nada los que iban por acababan túneles iban por las montañas los tanques los tanques se desmoronían ahí no podían avanzar los soldados querían rodear al pueblo de Israel el pueblo de Israel ni siquiera levantaba sus manos ellos estaban simplemente esperando que llegaran para matar porque Dios estaba con ellos esto es una historia real y verídica te estoy diciendo métete al internet investiga la guerra de los seis días y si Dios pudo hacer con eso con su nación física Dios puede hacer eso con su nación espiritual Dios puede hacer tremenda contenido solo tienes que creer libértate de la latadura que tiene el demonio en tu vida suéltate esa estaca que el demonio te ha puesto porque si Dios dijo que va a ser Dios lo hará que hay detrás del espíritu de los homorreos voy a empezar a describirte las naciones que dice aquí la palabra que dejó Dios para probar a su pueblo y porque te las voy a describir porque quiero entrar en algo mi hermano mi hermana que ahorita en este momento vas a saber que Dios dejó esas naciones no para que te destruyeran no para que te pisoteen sino para que tú te levantes cuando veas un enemigo tú puedas ser un guerrero y puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que cuando venga la angustia y venga el temor tú te levantes y te pongas en pie y digas si Cristo está conmigo quien contra mí dice la palabra aquí en el versículo 11 guárdate de lo que yo te mando es aquí que yo echo de tu presencia que si yo los voy a quitar es Dios mismo los homorreos dice los homorreos eran un pueblo muy belicoso quiere decir muy guerrero fueron los primeros en infringir en ganar en ganar una batalla contra el pueblo de Israel eso lo encuentras en Deuteronomio 1 43 y 44 en el hebreo la palabra amorreo significa pon atención aquí vienen los significados la palabra amorreo en el idioma hebreo significa orgulloso hablador y vanidoso cuantas veces no se ha levantado el gigante de la vanidad en tu vida cuantas veces no se ha levantado el gigante del orgullo en tu vida y sabes que ese no te está llevando a ningún lado esa es la estaca porque no es un gigante es una pequeña estaca eso que tú has visto como un gigante que no puedes avanzar porque ese orgullo no te ha dejado lo puedes simplemente arrancar porque dijo el Señor yo lo voy a echar de tu vida porque Dios dice yo haré cosas tremendas en tu vida es el orgullo ese hablador esa vanidad con la que muchos nos creemos mejores que los demás hermanos eso te va a llevar a la cautividad en garras del enemigo por eso usted ha visto ese gigante que no te deja avanzar has visto ese amorreo que está ahí en contra tuya ves todo escuchas lo poderoso que es escuchas la vanidad escuchas el orgullo y eso se sube mi hermano cuantos de aquí nos han sufrido de orgullo sé sincero porque para que Dios quita algo de tu vida tienes primeramente que sincerarte te lo explico cuando Dios vino a Jacob la palabra Jacob o el nombre de Jacob significaba usurpador usurpador porque Dios le tenía que preguntar porque el ángel le tuvo que preguntar cual es tu nombre será que Dios no sabía el nombre no lo primero que uno tiene que hacer mi hermano y mi hermana es reconocer cuando el ángel le preguntó no es que el ángel no supiera cuando le dice cual es tu nombre y el dice Jacob el estaba reconociendo y diciéndole he sido un usurpador soy un engañador entonces cuando él mencionó su nombre el señor le dijo desde hoy no serás más Jacob sino Israel por eso cuando cuando tú identificas algo en tu vida es necesario que lo reconozcas porque si no lo reconoces tú mismo estás defendiendo lo que quieres ser libertado de es como cuando hay violencia doméstica en el hogar ¿cuántos han visto eso? no más ni menos hace un mes dos sobre el internet sobre las redes sociales sobre la televisión las noticias y demás empezó a circular una escena violentísima un hombre en la calle en la calle estaba golpeando a su esposa se arrima la niña y a la una la niña la persigue para golpearle y cuando va a entrevistar esta mujer dice ella no, yo no voy a levantar Carlos yo lo amo ella misma estaba defendiendo ella misma estaba propinando lo que le pasaba hermano déjame decirte que muchas de las ocasiones así somos estamos defendiendo de lo que queremos ser libres es el momento que empieces a mirar las cosas y que digas si él está conmigo quien contra mí si se puede yo te digo hoy en este día si se puede porque si el enemigo se ha levantado en tu contra para ponerte obstáculos dice Dios yo los echaré de tu presencia por un camino saldrán en tu contra pero por si te tendrán que huir con el miedo de que tú le creas a Dios si el orgullo se ha levantado en tu vida es tiempo de que empieces a decirle a Dios Dios quita este orgullo de mi vida mira muchas veces pasa lo más terrible es cuando está el orgullo de nosotros y no lo hemos identificado y la gente nos mira y dice que fanfarrón que fallazo este mira como se cree y nosotros pensamos que nos están admirando pensamos que dicen ay mira este buen hombre no nos están diciendo este que se piensa que se cree porque el orgullo está siendo desapercibido por nosotros mismos estamos defendiendo lo que queremos ser libres de es necesario identificarlo y decir yo tengo orgullo señor pero yo quiero ser libre de él el orgullo es tan tan chocantemente que cuantos de ustedes no han visto personas hermanos que tú dices esta persona no tiene de que gloriarse no 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 con todo respeto para nosotros yo la pongo por ejemplo ¿qué cuerpo tiene que está frentudo está feo narizón tiene un abuso horrible ¿de qué se cree? pero tú lo miras y siempre cargan los mejores blog y los mejores caras bueno la verdad los gloriarse al señor son bendiciones amén siempre cargan de lo mejor ¿sabes qué? porque su propia autoestima los hace cubrirse con vanidades el orgullo mi hermano y mi hermana que no quieren que los miren de menos los hacen que traigan lo mejor de la vida se esfuerzan tanto por conseguir lo mejor el reloj lo mejor el celular apenas si viene el alcoces y ya todos dicen yo no quiero yo no quiero y hacen línea estoy mintiendo pero ellos dicen no no hay vanidad es algo que yo me quiero dar gloria a Dios si tu corazón está limpio pero si tu corazón tiene orgullo reconocelo muchas veces se está simplemente cubriendo el orgullo con la vanidad y eso te va atrapando y no te deja avanzar segundo pueblo que Dios dijo que echará de ti el cananeo dice que los cananeos vienen de una palabra que significa materialista o mercader o sea traficante de algo comerciante negociante el materialismo si lo que se ha levantado en tu contra es un gigante cananeo mi hermano es lo mismo que hablábamos eso que empezó con un orgullo eso que empezó con una vanidad ahora se está levantando a querer ser más que los demás un cananeo un materialista que todo su pensamiento está en tener en tener en tener ¿cuántos de nosotros hemos estado en algún punto de nuestra vida en esa situación que nos hemos olvidado inclusive de Dios por tener las mejores casas por tener las mejores carros por tener las mejores suegras ¿cuántos lo hemos hecho? solamente el pastor gloria a Dios libertame Señor porque yo si quiero ser libre pero nunca nunca encubras de lo que quieres ser libre deposítalo porque dice la palabra que es necesario con el corazón se cree para justicia tú dices ahí si yo no he sido eso pero no porque voy a levantar mi mano si van a decir que yo soy así pues que digan que digan misa yo lo que estoy haciendo es que quiero que Dios escuche mi clamor y que me estoy humillando porque cuando tú reconoces quien eres es una humillación para ti mismo no que los demás te humillen sino que nosotros mismos nos humillamos tercer fue lo que dijo el Señor el pereceo perdón el egeteo amorreo cananeo egeteo el egeteo el nombre egeteo viene de E que significa terror los egeteos eran una tribu feroz que trajo terror al corazón de sus enemigos una de las maneras con las que opera el espíritu de terror en los corazones es la inseguridad porque cuando tú tienes miedo te vuelves una persona insegura y la inseguridad es lo que más acaba al pueblo cristiano de Dios empiezan a preguntarse ¿será que Dios me mandó a pelear esta batalla? ¿será que Dios quiere que yo llegue a estudiar? ¿será que Dios quiere que yo sea maestro? ¿será que Dios quiere que yo sea pastor? ¿será que Dios será, será, será? no, no hay será en Dios no hay seraces en Dios es porque es porque Dios está contigo lo que Dios dijo que hará pero como se levanta este demonio egeteó entonces empieza a llegar a tu vida una inseguridad es tiempo de marchar sobre tus inseguridades es tiempo de decir yo tengo promesas de Dios en mi vida ¿cuántos tienen promesas de Dios en su vida? ¡amén! hermano yo tengo promesas de Dios en mi vida y yo no voy a parar hasta verla cumplida y te digo una cosa así como dijo Abraham mis ojos no están viendo esa prosperidad mis ojos no alcanzan a ver la dimensión de lo que Dios me ha prometido pero él murió creyendo en las promesas y gracias a esa fe que él tomó estamos tú y yo en este día en esta iglesia ¡amén! porque no importa en qué iglesia naciste como cristiano hoy estás aquí y es a causa de la fe que tuvo un hombre yo te quiero decir hoy tus hijos tus nietos tus vinietos tus tratanamientos pueden estar alguna vez en los caminos de Dios solamente tienes que creer aunque ahorita no lo veas Abraham no miró las cosas todo lo que Dios le había prometido al contrario las cosas empezaban a ir más muchas veces pero él se seguía levantando tuvo que llegar a su esposa tuvo que estar dispuesto inclusive a que su esposa durmiera con otro que gracia Dios no sucedió porque Dios habló del corazón pero él inclusive estuvo dispuesto a dejarla para él poder seguir escúchame bien esto es difícil para él poder seguir en el propósito que Dios tenía para su vida el santo parecía increíble pero así sucedió y como es algo que se vuelve de generación en generación ¿saben lo que hizo Isaac? lo mismo y como es algo de generación en generación ¿saben lo que hizo Jacob? lo mismo pero sabes Dios rompió la mansión y la convirtió en bendición y todos los hijos de Israel de ahí salieron de Jacob después de Israel salieron las doce tribus de las cuales ahora formamos parte tú y yo de las cuales el pueblo gentil vino a ser abrazado en la misericordia de Dios para ser poderosos en la vida es tiempo de empezar a caminar firmes en nuestras inseguridades esto mi hermano mi hermana la inseguridad en la barca desde los pequeñitos hasta los adultos a los jóvenes en su hogar empiezan a pensar que sus papás no los quieren ¿cuántos han estado en esa situación? nomás tres jóvenes ustedes son bien amados por sus padres gloria a Dios pero lo primero que viene el diablo a hacer en la vida de los jóvenes es mis papás no me quieren ah no no sé cuántos de ustedes han visto un video que se llama mi mamá es la peor mamá del mundo porque no me dejaba ir a los bailes porque no me dejaba ir con mis amigas porque no me daba esto porque no me daba lo otro y le empieza a Dios a revelar y dice mira cuando no te dejé ir a ese baile es porque tus amigas salieron violadas es porque tus amigas salieron embarazadas es porque tus amigas se casaron con un desgraciado que ahí estaba y ahora mira como viven viven agobiadas viven maltratadas viven con violencia doméstica por eso tu mamá no te dejaba ir pero para esa persona era la mejor la peor mamá del mundo puede ser mi mamá era la peor mamá del mundo cuando estaba de noche me hace caminar que yo fuera al baño sola oye estás venciendo miedo y así empieza a describir tantas cosas que dice mi mamá era la peor mamá del mundo cuando todo lo que su mamá hacía era para la protección de ella cuando no hemos dicho mi pastor es el peor el peor pastor del mundo que no sabe lo que tu pastor hace por ti aleluya empieza a caminar sobre tus inseguridades porque Dios ha dicho que va a hacer algo grande contigo Dios ha dicho no solamente que va a hacer algo grande contigo sino que Dios ha dicho yo haré cosas tremendas contigo tú sabes que Dios está dispuesto todo el tiempo tú sabes que Dios es un Dios de pactos ¿cuántos saben que Dios es un Dios de pactos por lo menos cinco pactos abránicos hay en la Biblia cinco sin contar todo el pacto que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros porque el Señor Jesucristo dijo voy a hacer un pacto pero ahora va a hacer un pacto tan sacrificial que va a alcanzar no solamente a él como dice la Escritura sino a aquellos que van a creer mi pacto los va a alcanzar y se ofreció sacrificio al mismo santo por eso cuando tú estás dispuesto a hacer un pacto con Dios mira si tú lees la historia de estos pueblos ya habían sido mencionados antes mucho antes en la historia porque aquí dijo Dios renuevo mi pacto y hoy te puedo decir hermano no importa tu situación hermana no importa tus atribulaciones Dios todavía sigue haciendo pactos con nosotros Dios todavía sigue levantando hombres de la nada sigue levantando usurpadores sigue levantando drogadictos sigue levantando mujeriedos sigue levantando hombres como les dicen Dios los sigue levantando porque su palabra es esta escúchame bien si tú estás en este barco la palabra de Dios dice porque yo levantaré lo humilde para humillar a lo exaltado Dios levantará a lo inmundo para humillar a la vanidad Dios levantará a lo inmundo para que tú te sientas confiado en Cristo Jesús ¿cuántos de nosotros éramos una basura? y Dios nos levantó y Dios nos sigue levantando Dios nos sigue restaurando pero tienes que creer mi matrimonio deshecho por más de 5, 10, 15 veces la última vez ya ni siquiera pensábamos en volver pero Dios dijo yo tengo un propósito en su vida yo tengo un propósito en su vida no es fácil hermano por eso la mayoría tienen la toalla medio caminar por eso la mayoría no alcanzan a ver las promesas de Dios ¿saben lo que pasó con el pueblo de Israel? el Señor le dijo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel pero ¿saben qué pasó? daban vueltas y vueltas y vueltas porque no podía liberarse de sus ataduras porque apenas si les decía y les decía al Señor dejen de criticar dejen de quejarse y ahí van otra vez y otra vez y otra vez y no alcanzaron a ver las promesas pero yo te digo una cosa mi hermano yo fui como Caleb yo fui como Josué y yo me levanté y yo dije no si se puede nos vamos a levantar porque Dios ha dicho que tiene un propósito con nuestra vida veinte años han pasado y seguimos juntos aleluya y yo me levanté y yo me levanté y yo me levanté basuras para exaltarlas te va a levantar a ti porque no es cosa pequeña la que Dios va a hacer no es cosa grande la que Dios va a hacer es cosa tremenda la que Dios tiene para tu vida aleluya una vez fui un predicador en la iglesia que yo estaba y este predicador predicaba y ministraba a través de la alabanza precioso cantaba tocaba el órgano la flauta todo tipo de instrumentos cantaba precioso y al final dio su testimonio y sabes cual era su predica su vida y dice mira yo no se de donde saca a Dios dice pero yo fui fui causa de un aborto fui provocado mi madre me tiró a la basura cuando yo era pequeño dice nadie nadie no tenía nadie en el mundo no supe ni siquiera quien fue mi padre nunca tuve el amor de una madre y se me levanté solo andaba en orfanatos andaba en casas hogares andaba de aquí andaba para allá no tenía zapatos no tenía nada dice pero Dios me levantó y hoy me he levantado y sigo adorando y glorificando el nombre de Dios porque aquí estoy predicando decía y te digo si él hizo eso Dios con él Dios hará cosas tremendas con mi vida te digo una cosa hoy papá y mamá que estás aquí quieres que Dios haga cosas tremendas no solamente va a alcanzarte a ti sino van a alcanzar a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando tú solamente arrendas tu corazón a Dios deja tus debilidades deja tus inseguridades y empieza a caminar firme para con Dios y Dios se va a encargar de los demás lo que pasa es que muchos nos desesperamos porque no vemos lo que nosotros queremos muchos decimos no esa mujer nunca va a cambiar pregunta yo decía no esta mujer no más no es más ni me gusta es más no la quiero así te lo digo sinceramente pero hoy te puedo decir a la mujer que más amo no me podría si no encuentro donde estaría si no estuviera podrá ver muchas mujeres bonitas y usted diga ay pues no es que no hemos llegado para acá no es que no lo entiendo no lo entiendo le empecé a pedir a Dios que me diera amor para ella y ahora no me puedo separar ni a la tienda quiero el solo la busco mira yo que soy honesto estando en el trabajo la extraño y a veces que le digo llego y le digo mira hoy te extrañé bien mucho mamá que orque es esto pero no es hipocresía es que la extraño estoy en mi trabajo y es extraño a mi hijo ¿cuántos extraño a la mujer? no lo digo ¿cuántas mujeres extraño? no tampoco es verdad ¿sabes por qué? lo mismo ella me decía ya no quiero estar contigo ya me has hecho mucho chufrín me has hecho mucho de todo ya es que se acabe ya vámonos nos separamos pero volvimos y la última vez que volvimos estábamos ya en el Señor y desde entonces el Señor ha sostenido nuestro matrimonio tenemos más de 10, 15 años ya desde la última vez que intentamos una separación y ya no nos separamos ¿por qué no nos separamos? ¿sabes por qué? porque hemos decidido nuestro corazón vivir hasta el último día de nuestra vida o hasta que el amor que nos separa porque hicimos una decisión hablamos la vez pasada acerca de lo que era el amor y encontramos mi hermano y mi hermana que el amor gracias a Dios el amor no es algo que te nace el amor es algo que tú decides hacer funcionar que tú decides hacer que valga la pena vivir por eso si tú estás esperando yo siempre le digo a los que se van a casar si tú te estás casando porque piensas que la otra persona te va a hacer feliz estás muy equivocada tu matrimonio va a casar pero si tú te estás casando porque estás dispuesto a dejar de comer tú para que coma tu pareja estás dispuesto a dejar de dormir tú para que duerma tu pareja estás dispuesto a dar tu vida por tu pareja entonces vas en buen camino porque eres tú quien tiene que hacer feliz a la otra persona no la otra persona a ti si lo estás tomando voy a buscar a alguien que me haga feliz estás equivocado es uno el que tiene que morir a uno mismo para que la otra persona sea feliz cuantos pueden decir entendí eso Dios hará cosa tremenda cuarto fereceos la nación ferecea la nación ferecea significa lugar abierto un lugar abierto hermano es inestable estos fereceos eran como nómadas andaban aceptando todo lo que llevaba ellos de un lugar para otro en lugares abiertos o sea una persona de doble ánimo de doble alma este gigante es el que arrastra a la gente andar de aquí para allá nunca están estables no echan raíces siempre buscan algo nuevo están abiertos a todos son los famosos universales hace ocho días mencionábamos que era la palabra universal ¿alguien se recuerda? católico católico ellos les ponen la virgen del cobre y se agachan a rendirle culto al cobre les ponen la virgen del vino y se agachan a rendirle culto al vino y no el vino celestial sino el vino de afuera no se cuantos de ustedes pudieron ver también hace aproximadamente llegaba unos 6 7 años atrás en las noticias en el rojo vivo y todo eso que le llaman una estatua en el Perú donde va la gente pasando por una es una curva en medio de un monte por allá pero ahí tienen una piedra que al principio solamente se miraba dibujada así por la propia piedra que era un demonio y la gente empezó a ponerse de rodillas y a orarle y claro el demonio también concede milagros ¿cuantos saben eso? si no lo sabía sepanlo y empezaron a ir a adorarle y después llegaban otros y le llevaban botellas de vino cigarros de marihuana de todo después lo pintaron claramente como nosotros no lo imaginamos todo de rojo con cuernos y todo y le levantaron un altar al diablo viene la no se la virgen del cacahuate ¿cuantos saben que hay un niño del cacahuate? amén nadie vaya por el lado de Mezquití San Juan de los Lagos ¿por qué lado? hay un pueblo donde dicen el niño del cacahuate y usted va a ir a un gusano ahí algo no sé a una apariencia fea pero dicen que es un niño y le llaman al niño del cacahuate y le llevan bandas y entran con los nopalates por acá y en la espalda y usted dice cosa tremenda es esto pero para el diablo porque el diablo también hace cosas tremendas con las gentes pero no para exaltación para humillación personas que caminan desde el distrito federal hasta San Juan de los Lagos no sé más de un mes caminando los pies es hinchados la gente llega destrozada pero ellos van a ver a una virgen yo te digo una cosa Dios no te pide ningún sacrificio Dios solamente pide un corazón dispuesto y humillado un corazón que diga yo quiero Señor envíame a mí entonces Dios cuando mira tu corazón le dice voy a renovar mi pacto porque yo tengo algo contigo dice el Señor porque yo nunca me he olvidado se levantó en tu vida el orgullo se levantó en tu orgullo en tu vida la vanidad se levantó en tu vida el miedo y todo eso fue opacando fue disminuyendo fue enterrando la promesa de Dios en tu vida pero hoy estoy aquí solamente para decirte que Dios tiene una promesa en tu vida que Dios hizo un pacto contigo y que si Dios lo hizo Dios lo va a cumplir tú solamente tienes que decirle Señor donde estaba me acuerdo en este momento que hay una promesa de ti en mi vida levántala allí Señor me estoy recordando de lo que tú tienes para mí y lo que has dicho que harás se va a cumplir aleluya estoy terminando el jeveo significa lugar pequeño estancamiento lugar estrecho y cerrado este gigante es el conformismo el conformismo es igual a muerte espiritual cuando tú ya no quieres hacer nada en la iglesia que vas ya por compromiso que vaya porque si no van los hermanos van y te visitan a tu casa y como no quieres pues mejor vienes y te dicen prefiero levantar tus cuatro horas allá que media hora acá en mi casa no y luego vienen hasta me piden de comer y si es el pastor más come re mucho dice aleluya dice mejor voy a la iglesia pero cuando empiezas a quedarte en la banca cuando empiezas a no hacer nada mi hermano mi hermana es cuando el diablo se empieza a mover en ti y te empieza a estancar tu vida espiritual se empieza a enfriar por eso tú ves que esta iglesia pequeña para ti que piensas que estás pequeño pequeño tienes el no el granito que le sale aquí el espinillo o lo que sea pero esta iglesia no es una iglesia pequeña esta iglesia es una iglesia en vías de desarrollo voltea con la vista a tu lado y dile estamos creciendo estamos creciendo voltea y dile estamos creciendo estamos creciendo ahora mira adelante y atrás y dile estamos creciendo estamos creciendo estamos creciendo y dile dios hará cosas tremendas con nosotros dios hará cosas tremendas aleluya amén mira la hermana las cosas no suceden fácil decía decía un viejo comercial no sé cuántos son de mi época que decía las cosas que valen la pena se hicieron fáciles cualquiera las había ¿cómo iba eso? ¿cuántos se acuerdan de ese comercial? tremendo hermanos acordamos somos somos buena onda este comercial decía si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente cualquiera las haría son las cosas que valen la pena mi hermano mi hermana cuesta un trabajo no solamente en Cristo en el secular y en todas partes las cosas que valen la pena cuesta un trabajo tú le costaste trabajo a Dios tú le estás costando trabajo a Cristo cuánto trabajo no les costó a los hermanos ver a nuestra hermana aquí aleluya estamos creciendo aleluya la hermana Adriana desde que llegó en su corazón pastora ayúdame a orar pastora mire tengo una compañera y no de hermana estamos creciendo ella dijo no yo no quiero quedarme así señor y empezó a pedir yo quiero que mis hijas me acompañen no las voy a forzar pero sé que ya van a venir sus hijas están aquí estamos creciendo amén Dios hará cosa tremenda en su vida Dios hará cosa tremenda en su vida de ustedes Dios hará cosa tremenda en nuestras vidas porque estamos creyendo en la palabra de Dios estoy cerrando con esto los jebuseos el nombre jebuseo viene de una raíz que significa lugar trillado o para pisotear la tribu de los jebuseos representa las fuerzas de las tinieblas que para pisotear nuestra vida usan la acusación la condenación y la culpabilidad pon atención acusación condenación y culpabilidad en otras palabras escalonador mentiroso y chismoso y sabes de quién es sobre todo eso de Satanás cuántas veces no han criticado tu vida desde que estamos pequeños empezamos a ser criticados desde que estamos pequeños ya en la casa perdón en la escuela vamos a la escuela y nos dicen ahí va el sofilote o ahí va la girafa o ahí va no sé nos empiezan a poner apodo nos empiezan a humillar nos empiezan a criticar empiezan a chismear de nosotros apenas que había su novio y ya están ay mira que y te empiezan a criticar empiezan a chismear de ti pero sabes todo eso es una estrategia de Satanás que quiere verte como hasta hace dos o tres días estaba pero Dios te estoy diciendo hoy no es mi cuento es el cuento de Dios Dios tiene un pacto que quiere renovar contigo cuantos pueden decir amén cuantos pueden decir yo quiero renovar ese pacto si tu nunca has hecho un pacto con Dios hazlo hoy hazlo hoy hay promesas hay promesas personales hay promesas colectivas hay promesas para una iglesia congregacionales y hay promesas mundiales en otras palabras profecías yo te digo hoy en tu vida estoy profetizando algo mi hermano lo que tu estas viendo que esta empezando en esta iglesia Dios lo hace cosa tremenda en tu vida y de aquí van a salir vas a mirar tu no se si tu mismo o tal vez tus hijos pero yo profetizo sobre tu vida que van a salir pastores, maestros apóstoles evangelistas porque Dios no se va a quedar tranquilo Dios ya se empezó a mover en Lincoln Dios ya empezó a mover la tierra de Lincoln solamente a la promesa de Dios haz pacto con Dios y Dios va a cumplir contigo aleluya ponte de pie es tiempo de empezar a derrotar los gigantes que asedian tu vida es tiempo de empezar a decir al demonio tu no tienes potestad en mi vida yo te rechazo en este momento yo confieso con mi boca que no quiero más nada de ti cuantos pueden decirle al Señor Señor haz cosa tremenda en mi vida no mi hermano así no va a ser Dios nada ni ganas me dan ni a mi cuando se puede decir Dios hará cosa tremenda en mi vida Dios hará cosa tremenda en mi vida ahora como si lo creyera Dios hará cosa tremenda en mi vida Dios hará cosa tremenda en mi vida aleluya cierra tus ojos cierra tus ojos solo quiero que medites en este momento no pongas tu mente en blanco mamás pero solo quiero que medites todos los gigantes que mencionamos cual de ellos es el que te está estorbando cual de todos estos gigantes hermano aún sigue dominando tu vida cual de todos de estos gigantes todavía es la estaca que no te deja levantarte oh Señor te damos la gloria te bendecimos Padre yo no sé si eran los gemuseos los seteos los amorreos pero si eran los amorreos yo les digo en el nombre de Cristo Jesús amorreos no te salen amorranas por meterte con los hijos de Dios yo quiero que tú te levantes yo quiero que tú pienses en la promesa que Dios tiene para tu vida si no hay promesa de Dios en tu vida solo toma la palabra que Dios habló hoy Dios va a hacer cosa tremenda en tu vida o te llamamos Cristo Jesús solo dile al Señor cuando todo el pueblo había un ejército acampando contra otro ejército estoy contando la historia de David y toma el ejército dice que temblaba cuando miraban al gran ejército que estaba enfrente de ellos se había levantado un hombre gigante que salía y los insultaba te acuerdas de los jeteros insultadores calumniadores que venían terror en las personas que estaban inseguros pues así este éxito de los israelitas estaban inseguros tenían miedo y decían oh como vamos a hacer esto es un pueblo grande mira que hombre tan grande dice que a todo el mundo le causaba miedo pero llegó un joven llegó un niño espiritual y llegó delante de él y le decía oh tú vienes a mi con espada y con jabalina yo no sé como el diablo se ha presentado en tu vida yo no sé si se ha presentado en forma de tu esposo de tu esposa de tus hijos pero hoy te digo Dios puede transformar eso yo no sé si se ha levantado el gigante jebuseo el ejeteo el amorreo en tu matrimonio pero Dios lo va a echar de tu vida